Hola Leo, muchas gracias por visitar a mi canal y ahí en Espíritu Alove. Leo, vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías de tu semana. En cada uno de los días, de lunes a domingo, el Arcángel Miguel te va a dar un consejo y un consejo para tu semana en general. Leo, recuerda que son lecturas generales, no personales. Tome lo que sea para usted y déjela el resto. Esto es para el Sol, la Luna, el Ascendente y el Venus del Sino de Leo. Sin más preámbulos, vamos a ver qué está pasando con tu semana. Así que te aconseja el Arcángel Miguel. Leo, hay una energía de un problema que se va a terminar. Puede ser un problema familiar o un problema de una disputa de una herencia para alguno de ustedes o algo que tenga que ver con contratos, dinero, justicia. Se va a terminar un problema para alguno de ustedes. También veo una persona que te extraña y te piensa y quiere contactarte. Es una persona que puede ser que tenga más de un año que no te habla o se haya alejado hace un tiempo prolongado. El día lunes, Leo, el día lunes aquí veo que estás luchando por lo que quieres o tienes muchos adversarios. Puede ser que la persona que te gusta tiene a alguien más. Puede ser que en el área laboral haya competencia y no te quieran dejar subir. O tengas muchas personas que realmente, como que hablan, conversaciones indiscretas. O la posición que tú quieres la tiene otra persona o están compitiendo por algún tipo de situación. Yo te veo vencedor, que es lo primero. Pero te veo que tienes que cuidarte las espaldas. Ese es uno de los mensajes para el día lunes. Aquí veo que hay una espera de que la suerte te cambie. Y también alguno de ustedes está esperando en comunicación de alguien que realmente no te habla. Que tiene mucho tiempo, que no hay conversación o que hay una retirada. Alguno de ustedes está esperando el tiempo divino. Yo veo que está muy cerca. No veo que sea el lunes, pero sí veo que es más adelante. Te veo analizando mucho. Pensando en ahorros. Queriendo salir. Puede ser de un empleo donde no te gusta nada. Donde te sientes incómodo, mal. O donde sientes que no hay progreso. Muy probablemente alguno de ustedes está buscando otro sitio. Si no tienes trabajo, el día lunes puedes solicitar. Y el día martes creo que te irá mejor en el área laboral. Para los nuevos, para los que no tienen empleos. Porque el día lunes tú vas a tener como más competencia que el martes. ¿Cómo me explico? Si riegas tu currículum, puede ser que haya más personas como queriendo lo mismo que tú. El día martes no veo competencia. Veo que te llaman más fácil. Aquí veo que tú mereces amor. El arcángel quiere que tú empieces a pensar en qué te hace feliz en la vida. No permita situaciones abusivas y no permita que alguien tome provecho de ti. Vamos a ver qué consejo hay para ti para el día lunes. Recibe las bendiciones divinas y crece en lo imposible. Hay algo que va a pasar que tú vas a pensar que nunca iba a pasar en tu vida. Aparentemente una manifestación o algo va a llegar. Un tipo de buena suerte. Te veo como ganándole a una competencia. El día martes. El día martes te veo trabajando mucho. Un buen día para el área laboral. Un buen día para pensar en ahorros, en dinero. Pensar en el futuro a largo plazo. ¿Qué más sucede el día martes? El día martes yo veo que una persona te extraña. Esta persona puede ser que sea casada. O eres tú que estás casado. Y esta persona no expresa sus sentimientos, pero te vive pensando. También te veo a ti nostálgico pensando en los mejores tiempos. Si tú estás casado, Leo, puede ser que tengas problemas. Y pienses en cuando las cosas estaban bien. También veo a alguien que te extraña mucho. Alguno de ustedes está lidiando con una universidad o con una institución gubernamental donde veo que hay una comunicación laboral positiva o algo que tiene que ver con dinero. Te veo restaurando un hogar o cambiando algo en tu hogar. Lidiando con cosas familiares. Te llega un dinero. El arcángel me estaba diciendo que el día martes es de mejor suerte. Así es que cualquier cosa es que quieres lanzarte, la lotería, hablarle a alguien, encontrar un empleo. Veo que va a ser muy positivo para ti, Leo, el día martes. Hay una persona que va a querer comunicarse contigo para disculparse por algo o para expresarte sus sentimientos. Veo que esta persona o la estabas esperando o es alguien que ya te tocaba por tiempo divino. Aquí veo que vas a tener mucha suerte. Prepárate para cambios favorables el día martes. Vamos a ver qué consejo tiene el arcángel para ti. Disfruta las satisfacciones de la vida. Wow, qué bien. Vas a alcanzar algún tipo de sueños. Algo se va a hacer realidad. Puede ser un alma gemela para alguno de ustedes. El día miércoles veo como una situación otra vez de alguien que te extraña o alguien que te piensa mucho o estás en torno a un alma gemela. Alguno de ustedes está lidiando con sus hijos también o con algún tipo de tema que tiene o involucra a sus hijos. Puede ser que tus hijos vayan a estudiar a una institución grande y tú le estés como dando la despedida y te sientas un poco nostálgico. O también puede ser que empiecen la universidad o algo así o se vayan para el Army. Hay algo que tiene que ver con ida. No veo que sea como la escuela normal. Para alguno de ustedes es algo que tiene que ver con ida a larga distancia. Y veo que van a ser muy triunfadores. Te veo un poco triste. Si es acerca de tus hijos es porque temes que le pase algo o temes que estén lejos. Para otros de ustedes hay una situación de una persona donde hubo un triángulo amoroso que viene con amor. Esta persona ya está viniendo al principio de la semana. Viene del día anterior. Y también veo que viene una propuesta de tener una relación íntima. Si te habla el martes, el miércoles va a querer verte. Aquí te veo con algún tipo de carga o problema que te van a ayudar a resolver el día miércoles. También veo esta persona que quiere ser tu hombre o tu mujer. Quiere ser una persona oficial. También veo que hubo muchos obstáculos. Hay un obstáculo o un problema que tienes que se va a resolver el día miércoles. Y veo como que tú vas a estar suspicaz. Si es alguien que regresa a tu vida. Una persona donde hubo un triángulo amoroso o algún tipo de situación penosa. Tú no confías mucho en lo que esta persona te dice porque ya te ha decepcionado antes. Te veo como bien alerta. Vamos a ver qué consejo hay para ti para el miércoles. El consejo es sigue las señales y confía en tu intuición. Si mantén el ojo abierto. No te voy a decir que es una persona que te va a traicionar. Pero si veo que no ha cambiado la situación de tres personas. El día jueves. El día jueves hay una situación donde algo que tú esperabas hace mucho tiempo. Probablemente un año o más de nueve meses. Viene a acercarse hacia ti. Esto puede ser en el área financiera. Donde alguien te debe un dinero y te lo va a pagar. Y si es en el área del amor. Es alguien que tenía mucho tiempo que no te hablaba. Que va a querer abrirse y conversar contigo. O te va a querer ofrecer algo. Si tú tienes una pareja sólida pero no están casados. Es muy probable que esta persona esté pensando en comprometerse. Vamos a ver qué más sucede el día jueves. Veo que si es algo de compromiso. Esta persona lo guarda en secreto. Y también veo que quiere esta persona un nuevo comienzo contigo. O tener familia contigo. O algo así. Puede ser que sea el padre de tus hijos y no sean casados. Y quiera tener algo serio. Si es alguien que no te hablaba. Que tiene familia en otra parte. Esta persona quiere ofrecerte algo serio. Quiere un nuevo comienzo contigo. También veo que vas a estar lidiando con una situación de dinero. O una demora de manutención. El día jueves. Con alguien con quien tú tienes hijos. Vamos a ver qué más sucede. Leo. Aquí veo que hay alguien que te ve como la persona más sexy del mundo. Va a querer acercarse a ti. Es alguien que tú esperas. O alguien que tú sientes en tu corazón que es la persona correcta. Es una relación. Si aceptas esta de ti. Va a ser muy sólida. O te va a sorprender el cambio de esta persona. Y esta persona quiere que le conozcas en diferentes ambientes. No solamente en el ámbito sexual. Vamos a ver qué consejo hay para ti. El consejo que hay. Aprovecha las oportunidades. Vienen oportunidades muy bonitas. Y puede ser que te ofrezca matrimonio. Para otros puede ser un contrato laboral. Que viene un aumento de sueldo. El día viernes. El día viernes yo te veo como que a una etapa de tu vida. Donde fue muy dolorosa. Hubo mucho sufrimiento. Algún tipo de traición. Está siendo terminada. También puede ser que te lleves algún sorpresón. De parte de algún tipo de familiar. Donde te decepciones. Pero como que te ayude a seguir adelante. Vamos a ver. Los días son finales. Y veo como que es algo que te va a llevar a algo más sólido. Más adelante. Puede ser el final de recibir migajas de amor. El final de tener algún tipo de deuda. Algunos de ustedes salda una deuda. También algunos de ustedes tienen algún tipo de reunión con una persona. Donde no se veían hace mucho tiempo. Veo reuniones. Celebraciones. Puede ser que te inviten a una fiesta. Te veo celebrando con personas que le gusta estar contigo. Y te veo contento. También veo que hay alguien que realmente lamenta el haberte hecho sufrir. Veo que tú puedes ser que seas más maduro que esta persona. O viceversa. También veo que hubo un engaño. Una mentira. Algún tipo de calumnia. Escucho como que alguien se inventó una mentira. Y causó un problema. Y ahora van a empezar a abrirse otra vez. Una reconciliación familiar. O el final de algún tipo de problema que te causó mucho dolor. Va a ser el viernes como el punto final de las cosas. Puede ser también que se termine un juicio para alguno de ustedes. Algún tipo de persona. Alguien sometió a alguien por abuso. Y veo que se va a terminar. O va a haber una deducción de parte del juez el viernes. Vamos a ver qué consejo tiene el arcángel para ti. Sigue adelante. Sigue adelante. Sigue adelante. Muy bien. Vas a tener puertas abiertas. El día sábado. El día sábado te veo muy feliz. Alguno de ustedes está alineando con cosas familiares. Puede ser también que trabajes en el negocio de la familia. O tengas algún tipo de discusión o conversación. No veo discusión mal. Veo discusión de conversación acerca de una herencia o algo que tiene que ver con tus padres. Como estabilidad. Veo como que las cosas se calman si había algún tipo de problema. Y también veo mucha comunicación el día sábado. Hay algo como que tú vas a tener mucho triunfo y éxito. Algunos de ustedes le van a dar un dinero grande de parte de un familiar. Veo mucho éxito. Mucha felicidad. Reconocimiento de algún tipo. O algún familiar reconoce que tiene que darte algo. Alguien que no quería dártelo previamente. Aquí te veo que la suerte está de tu lado el día sábado. Veo que tiene que ver con un negocio familiar o algo de familia. Algo que involucra trabajo. Algo que te tenía nervioso. El sábado como que viene una sorpresa para ti. Alguno de ustedes va a tener una persona que se va a interesar en ti. Si eres soltero. Y vas a conocerlo por medio de un familiar o algo así. Te veo muy bien. El día sábado veo como algún tipo de buenas nuevas. Buenas noticias. Alguna solución a un problema. ¿Qué consejo hay para Leo para el día sábado? El consejo es paciencia. La paciencia paga bien. Ahora vas a recibir los frutos de lo que has sembrado. Trata de controlarte. Hubo un problema para alguno de ustedes con algo que tiene que ver con algo hereditario. Y veo que eso se va como a disolver. El día domingo veo que recibes un dinero. Recibes una ayuda en cuanto a las finanzas. Alguien te da una idea. Algo que te va a producir dinero. Y también veo que hay igualdad. Alguna injusticia se ajusta. Veo que es algo que estabas esperando. Una decisión tomada. Alguno de ustedes es en el área del amor donde no recibían mucho o recibía amigas de amor. O una persona no podía darte el 100%. Veo que ahora va a ser diferente. El día domingo vas a tener algún tipo de unión. Si conoces a alguien va a ser una persona que te va a tratar bien. Y también si estabas esperando en alguien. El tiempo ya se terminó. Porque esta persona viene hacia ti. Puede ser que alguien deje a alguien por ti o algo así. O seas tú que dejes a alguien. Una persona que estaba bien estancada. Pero reconoce el amor que hay entre ustedes. También veo que va a haber mucho coqueteo. Mucha felicidad el día domingo. Un encuentro pasional. ¿Qué consejo hay para Leo para el domingo? No tengas miedo. Es el consejo que hay para ti. Vamos a ver qué consejo hay para la semana. Para ti, Leo. No todo lo que brilla es oro. Hay personas que te han decepcionado con mentiras. Pero tu situación se va a arreglar. Veo que la semana va a ser como de reconstruir tu vida. De arreglar cosas que estaban mal. ¿Qué dice el arcángel Miguel para Leo? Hay situaciones que van a transformarse. Tú tienes el poder de transformarla. No te critiques. No es que no eres perfecto. Pero tienes solamente que aprender de las lecciones. No te presiones. Y aquí veo que tu casa está protegida por los ángeles. El arcángel quiere que sepas que él está contigo. Hay personas que son como ambiciosas para lo que estaban lidiando con situaciones de herencia. Cosas de familia. Y yo veo que ahora vas a poder disfrutar. Y vas a poder tener como algún tipo de ayuda financiera. O la semana va a ser dirigida para tu éxito en esa área. Y cosas que puedes sostener. Bueno, Leo, muchas bendiciones. Muchas gracias. Espero que esta lectura te sirva de una forma u otra. Y también que tengas una semana excelente. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete. Bye, bye.